Más de 600 familias que residen en las inmediaciones de la minera Barri Pueblo Viejo protestaron en demanda de su reubicación, alegando que no aguantan más la contaminación en la zona. Dauri Reyes se encuentra en directo para ampliarnos esta información. Buenas tardes, Dauri, adelante. Gracias, buenas tardes. A propósito de las protestas... ...en demanda de su reubicación. En esta oportunidad, también los habitantes de varias comunidades cercanas a la mina denuncian agresiones y persecuciones por parte de la Policía Nacional. Y él me dijo a mí que aquí en estos sectores lo que él tenía que hacer era cumplir con su deber y que si había que matar, él mataba. Bueno, el jefe de la policía le digo que investigue al coronel Jaque. Como dijo ese coronel, que mata, que venga a matar. Porque nosotros estamos de acuerdo que nos maten rápidamente y no morir a plazo. Asimismo, los manifestantes expresaron no aguantar más la contaminación que aseguran expulsa la mina. Esta comunidad ahora mismo está en peligro con la contaminación que tenemos. No, señor, ahí no se puede vivir porque no hay forma de vida, ni para los animales, ni para la gente, ni para nadie. Porque aquí todo el mundo se quiere ir por la situación que estamos viviendo, que la barri no está matando a plazo. A propósito de las amenazas y persecuciones que dicen tener los habitantes de estas comunidades cercanas a la mina, dicen que continuarán con su lucha. Por el momento es toda la información. Ahora paso con ustedes al estudio.